Madame Bovary Gustave Flaubert tardó cinco años en escribir Madame Bovary, su primera obra maestra. Antes, había escrito relatos y novelas que lo dejaron con la sensación de que había sido incapaz de alcanzar lo que se proponía. Se dice que, después de leer en voz alta a lo largo de varios días a un grupo de amigos el manuscrito de la tentación de San Antonio, aquellos le aconsejaron que intentara algo muy distinto. No un gran fresco romántico situado en la antigüedad, sino una historia contemporánea tomada de las ocurrencias cotidianas de la Normandía de Flaubert. Apartándose del mundo, trabajando muchas horas al día como un galeote de la pluma sometiendo cada frase a una autocrítica implacable Flaubert concibió la historia de Emma Rouault, que se casa con el médico Charles Bovary y vive la vida rutinaria del pueblito de Johnville. Pero el espíritu inquieto y fantasioso de Emma Bovary atizado por las aventuras apasionantes de las novelitas de amor que lee aspira a una vida distinta de lujo, pasiones y excesos algo que la joven intenta materializar enredándose en aventuras de las que saldrá cada vez más golpeada y humillada defraudada siempre por el espíritu mezquino la cobardía y el egoísmo de esos hombres a los que se entrega creyéndolos a la altura de sus sueños Al final, Madame Bovary, derrotada una y otra vez por esa realidad sórdida opta por el suicidio Para muchos, Madame Bovary inaugura la novela moderna y sienta las bases de la gran revolución narrativa del siglo XX Hasta Flaubert, la novela era considerada un género plebeio a diferencia de la poesía donde la belleza del lenguaje alcanzaba su máxima expresión Flaubert se empeñó en que la prosa narrativa tuviera también la excelencia artística de la poesía y dio un método de trabajo según el cual una frase alcanzaba a la perfección si pasaba a la prueba musical es decir, si al ser leída en voz alta encantaba al oído Si algo chirriaba en ella el pensamiento era confuso o incorrecto y por lo tanto la frase debía ser rehecha de principio a fin Eso hace que Madame Bovary nos parezca un objeto en el que nada falta y nada sobra como en una sinfonía de Beethoven un cuadro de Rembrandt o un poema de Góngora Yo leí Madame Bovary en el verano de 1959 al llegar a París Nunca me había ocurrido antes ni me ha ocurrido después que un libro absorbiera mi atención de tal manera que me pasara horas de horas prendido de él olvidándome de comer y de todo hasta que me rindió la fatiga y caí dormido Pero al despertar seguí leyendo devorando esa historia una de las más conmovedoras y mejor concebidas y escritas de la literatura Y ahora dejo con ustedes a Madame Bovary Estamos en Francia No, no en París sino hacia el norte en Normandía un pueblecito de tantos Allí vive la familia Bovary Después de muchos esfuerzos y gracias a su empeño más que a su talento el joven Charles Bovary ha cumplido el sueño de su madre recibiendo el título de oficial de sanidad Charles no es un hombre enérgico y permite que su madre decida a dónde va a ejercer su profesión y con quién se va a casar Madre Esa mujer es fea seca como un palo y con tantos granos en la cara Pero la madre insistió tanto que Charles se mudó de las manos de su madre a las de la viuda Dubu quien pasó a ser su nueva ama y señora Le abría las cartas le seguía los pasos y se quejaba de los nervios no soportaba la soledad y celaba a su marido sin ningún motivo Así estaban las cosas el día en que Charles fue requerido de urgencia en la hacienda de Le Porto El patrón se había roto una pierna Buenos días señor Y mientras Charles atendía la pierna del adolorido señor Ward no dejó de observar a su hermosa hija la joven Emma su porte su elegancia la delicadeza de cada uno de sus movimientos y esos ojos esos ojos suyos que aunque castaños parecían negros debido a sus largas pestañas lucía un cutis muy pálido como de porcelana y en bello contraste con esos largos cabellos casi azulados Charles regresó a visitar al enfermo varias veces pero cuando su esposa se enteró de la existencia de una joven soltera en esa hacienda le armó tremenda batalla en casa al día siguiente mientras Charles corría a la cortina del dormitorio su mujer suspiró y cayó al suelo estaba muerta que golpe atroz para Charles ese hombre estuvo semanas unido en un doloroso sueño porque después de todo si la había querido buenos días mi buen señor Wall a que debo el honor de su visita quería darle mis condolencias gracias gracias y le diré que mi hija Emma piense en usted y dice que usted la olvida vamos anímese y visítenos señor Bovary Emma le abrió la puerta con una suave sonrisa pasearon por la hacienda tomados del brazo luego la joven lo deleitó tocando el piano y después le sirvió un exquisito almuerzo así para el momento en que Emma le sirvió el café Charles se había olvidado para siempre a su difunta esposa esta bella parece una maricina y si me casara oh si me casara otra vez Charles Bovary regresó de la hacienda a su pueblo iba de la mano de su nueva esposa Emma Bovary Madame Bovary él rebosaba de felicidad pero Emma y Emma antes de casar se había creído estar enamorada sin embargo ¿dónde están las cartas apasionadas? los caballos reventados yendo en busca de la amada ¿dónde están los bosques sombríos en los que amantes sin miedo ninguno se hacen juramentos? ¿dónde están las lágrimas y las risas y los besos furtivos? ¿dónde? Yali querida Yali ¿acaso un hombre no debe conocerlo todo? iniciar a la mujer en la pasión en los refinamientos de la vida y de la alcoba pero este marido no sabe nada no enseña nada no desea nada y parecía que todo estaba consumado que todo iba a seguir igual por siempre hasta que a finales de septiembre los bobarí fueron invitados al palacio de Bobiesa a casa del marqués de Ambaril que era paciente de Charles a madame bobarí tanto lujo le producía palpitaciones ella ella estaba allí junto a estas gentes que habían vivido en la corte y que se habían acostado en lechos de reinas a las 3 de la mañana cuando comenzó el baile Charles ya estaba dormido y uno de los balseadores a quien familiarmente llamaban Visconde al descubrir la belleza de Emma se le acercó madame me hace el honor de esta pieza mía muchas gracias monsieur pero yo no sé bailar el vals solo déjese llevar querida déjese llevar ah Yali nuestras piernas se entrecruzaban y yo podía sentir los latidos del corazón del Visconde sobre mi pecho madame usted si que sabe pasear ese momento en el palacio fue el inicio de las extravagancias de madame primero empleó una joven huérfana llamada Felicidad y la educó para que fuera su doncella escucha bien querida nunca debes entrar a la habitación sin antes tocar a la puerta si si madame esa es la manera correcta de contestar Felicidad si madame pasado un tiempo el recuerdo de aquel baile se fue esfumando pero a madame comenzó a irritarle su vida entera madame abandonó la música ¿para qué tocar? ¿quién la escucharía? dejó en el armario las carpetas de dibujo y el mirado ¿para qué? ¿para qué? la costura le irritaba y los libros ya lo he leído todo madame se quejaba continuamente del pueblo de Tost y Charles imaginó que la neurastenia de su esposa tenía su origen en alguna influencia local era necesario mudarse ¿pero a dónde? se enteró de que había un pueblo llamado John Bill Labai cuyo médico acababa de marcharse Emma comenzó a empacar inmediatamente el pequeño pueblo de John Bill tiene un hermoso río que abastece las extensas tierras de cultivo la iglesia está a la entrada de la plaza rodeada por el pequeño cementerio abarrotado de sepulturas también encontramos allí la posada la alcaldía y el lugar más llamativo de todo John Bill la farmacia del señor Ome y a este pueblo llegó el doctor Bovary con su bella esposa Emma Ome el farmacéutico le ofreció sus respetos a la pareja la señora estará un poco cansada seguramente mucho gusto madame doctor soy León fui practicante del notario Guillermo encantada Monsieur se había acercado a darles la bienvenida un joven con aspecto de serio y recatado pero muy apuesto la simpatía entre Emma y el practicante fue instantánea y se afianzó en la escena de bienvenida a los Bovary se lo advierto señor Bovary aquí mientras el farmacéutico Ome ponía al corriente a Charles de las dificultades que encontraría en su profesión Emma y León descubrían sus comunes intereses espectáculos títulos de novelas bailes nuevos nunca hasta entonces León había hablado durante dos horas seguidas con una mujer él era por lo general tímido y la gente de Johnville apreciaba la corrección de sus modales sin embargo León Dupuy se consideraba indigno de vivir en aquel pueblo sus mujeres eran aburridas y de conversación limitada sus hombres eran toscos obtusos y de un trato insoportable pero sobre este fondo tan vulgar aparecía ahora la distinguida Emma nuestro querido León se había enamorado los bogarí se instalaron en una de las casas más confortables del pueblo de Johnville y mientras Charles formaba su clientela su esposa quedó embarazada Emma sentía una gran extrañeza ante este nuevo estado y su único consuelo era la esperanza de parir un varón sería la revancha de todas sus frustraciones los hombres son libres felicidad son libres pueden decidir y hacer lo que deciden pueden recorrer las pasiones y los países pero a una mujer siempre se le prohíbe todo todo menos parir madame empezó la labor de parco un domingo en la tarde puja cielo vamos un poco más ya quedó la cabecita señora es hombre con esta felicidad es hombre dime que es hombre ya está eso es por Dios que sea hombre es hombre es una hermosa niña de la impresión madame se desmayó y solo seis semanas después sintió deseo de ver a su niñita a quien había dado a criar a la mujer del carpintero el señor león la acompañó en este paseo y a su regreso ya todo el pueblo comentaba que había algo entre ellos dos y león daba motivo porque se lo veía pues muy enamorado pero él no encontraba la manera de declararle su amor a su amada vacilando entre el temor de desagradarle y la vergüenza de ser tan pusilánime lloraba de desánimo y deseo tomaba decisiones enérgicas escribía cartas que luego rompía se señalaba fechas para declararse que luego iba retrasando y toda resolución desaparecía cuando llegaba a estar en presencia de Emma madame por su parte lo encontraba absolutamente encantador no estará enamorado felicidad por supuesto pero de quien pues de usted madame de quien si no que dices felicidad acaso no ha notado como la mira y sus constantes visitas sus atenciones como se sonroja cuando usted le dice algo cariñoso es cierto es cierto está enamorado de mí el corazón de madame dio un vuelco esa misma tarde mandó a llamar al señor Glebreu dueño de la tienda de novedades era hora de renovar el guardarropa el ávido y vendedor ni bien entró a casa de madame empezó a quejarse me apena mucho no haber merecido hasta ahora su confianza madame usted solo tiene que pedir y yo me encargo de traer de lo que desee ya me pagará sin prisa sin prisa cuando usted quiera con la señora siempre me he entendido siempre con todas menos con la mía claro está se había iniciado una peligrosa relación comercial pero madame todavía no era consciente de eso su atención estaba puesta en el señor León Dupuy ahora Emma fingía frialdad y distancia y él se desesperaba pobre chico pensaba ella en que la habría disgustado se preguntaba a él y al verla actuar como la perfecta esposa y ama de casa madame Bovary le pareció tan virtuosa y tan inaccesible que abandonó toda esperanza pero la verdad era otra la recatada Emma ocultaba su propio tormento estaba enamorada de León usted lo está alejando demasiado es que no debo amarlo felicidad no es correcto no es posible si sigue así tal vez lo pierda para siempre felicidad no se equivocaba León cansado de amar sin esperanzas decidió mudarse a París para terminar sus estudios de derecho y llegó el difícil momento de la despedida buenos días madame Bovary y el señor Bovary está en casa está de viaje madame yo vengo a despedirme lo imaginaba y se hizo un largo silencio se adelantaron el uno hacia el otro y se tomaron de las manos concentrando en esas palmas todo su ser después de mirarla largo rato sin atreverse a pronunciar una sola palabra León dio media vuelta y echó a correr el día siguiente fue para Emma un día fúnebre se había ido el único encanto de su vida la única esperanza de un mendrugo de felicidad y se maldijo por no haber amado a León como su alma y su cuerpo se lo reclamaban se llenó de rabia de odio a sí misma y a todo pasó días meses en cama enferma pero un buen día un hombre muy rico llamado Rodolfo Boulanger compró un castillo y unas fincas cerca de Jambi y apenas el codiciado soltero tuvo oportunidad de echarle una buena mirada a la mujer del médico pues quedó cautivado es muy guapa ¿de dónde diablos la habrá sacado ese medicucho? ella está cansada de él mientras el marido visita enfermos ella se aburre pobre mujercita sueña con el amor con tres palabras galantes no hay más que buscar la ocasión y la ocasión se dio en el famoso festival de Johnville levantaron una tienda para el gran banquete colgaron banderas tricolores de las ventanas y el estrado fue cubierto de flores y farolillos de los dos extremos del pueblo llegaba la muchedumbre a la calle principal Rodolfo encontró sola a Madame Bovary y aprovechó para tomarla del brazo y acompañarla al estrado señores permítanme antes de dar inicio a estos festejos hermosas margaritas del estrado muchas enamoradas podrán adivinar su suerte ¿y si yo tomara alguna? ¿está usted enamorado? quién sabe además cuando se vive en el campo es perder el tiempo enamorarse entonces Rodolfo dando en el clavo hablo de la mediocridad provincial de las vidas que se ahogaban de las ilusiones que se perdían me parece sin embargo que usted no tiene de qué quejarse es usted hombre y por eso es libre y además usted es rico tonterías pero no deberían verla usted conversando conmigo con mi mala fama no no usted se calumnia a sí mismo pero es cierto tengo una pésima fama es que juzgan mal a esta alma atormentada solo porque se precipita en toda clase de fantasías de locuras porque está siempre en busca de la felicidad nosotras las mujeres ni siquiera tenemos la posibilidad de buscarla triste privilegio de aquellos hombres que la encuentran la encuentran alguna vez sí cuando encuentran el amor y con estas palabras Rodolfo posó su mano sobre la deuda pero ella retiró la suya rápidamente donde encontrar en efecto más patriotismo que en el campo más entrega a la causa pública y dale los deberes los deberes que demonios el deber es atreverse a sentir lo sublime a amar lo bello a no aceptar los convencionalismos de la sociedad y Rodolfo pasó a hablarle de las afinidades explicándole como las atracciones irresistibles tenían su origen en alguna existencia anterior por ejemplo nosotros ¿por qué nos hemos conocido? ¿qué azar lo ha querido? esta vez cuando Rodolfo le tomó la mano madame no la retiró y pronto sus dedos se entrelazaron hasta que terminada la ceremonia la gente se dispersó y madame tuvo que regresar a la rutina de su vida trastornada por las palabras de Rodolfo pasaron seis semanas antes de que Rodolfo Bolagel hiciera por fin una visita a madame Bovary he tenido preocupaciones madame y he estado enfermo ¿grave? bueno no pero la verdad es que no he querido volver a verla ¿por qué no? ¿no lo adivina usted madame Bovary todo el mundo la llama de esa forma pero ese no es un hombre es el nombre de otro y repitió de otro ¿qué dice usted señor? debo confesarle que pienso en usted continuamente perdón no debí ven la dejo me iré tan lejos que no volverá a escuchar de mí y sin embargo hoy no sé qué fuerza me ha empujado hacia usted pero no se lucha contra el cielo uno no puede ni debe resistirse a la sonrisa de los ángeles qué bueno es usted no es que la amo eso es todo la amo ¿usted lo duda? dígamelo una palabra una sola palabra y me marcho para siempre pero en ese momento entró el marido entonces Rodolfo aprovechó para sugerirle al buenote de Bovary lo beneficioso que sería para la salud de madame salir a montar caballo él mismo se ofrecía a prestar el animal y acompañarla con la aprobación del médico salieron a caballo Rodolfo y Emma y se afearon junto al río allí pues los cumplidos del señor Boulanger fueron volviéndose más atrevidos la deseo Emma la deseo con locura por favor cuide sus palabras caballero me me ofende le ofende que la ame recuerda que soy casada ¿y qué? ¿y qué? ¿acaso no estamos hechos el uno para el otro? pues no no eso es imposible vamos no me diga que no siente lo mismo que yo hago mal es una loca escuchándolo ¿por qué Emma? no me prive de su amor se lo ruego este encuentro estaba escrito en nuestros destinos venga venga a mí soy suyo madame ya estaba rendida cuando el señor Rodolfo volante la tomó entre sus brazos ella inclinó hacia atrás su blanco cuello dilatado en un suspiro y luego casi desfallecida desecha en llanto y temblando de deseo con un largo estremecimiento y tapándose la cara se le entregó por fin junto al río madame se había entregado a Rodolfo a partir de ese día se escribieron todas las tardes luego comenzaron a atreverse a más madame se va a buscarlo en el mismísimo palacio y Rodolfo visitaba a Emma y mientras Charles dormía los amantes se besaban en la terraza Emma estaba obnubilada por el amor Leoday el comerciante aprovechaba para venderle mercancías de París sin jamás reclamar dinero y Emma se entregaba a la compra de regalos para su amante un látigo un sello con el emblema amor-nancor una bufanda una cigarrera le exigió a Rodolfo intercambiar retratos y mechones de cabello y le pidió un anillo enseñable alianza eterna y poco a poco Rodolfo empezó a sentir que Madame se estaba poniendo demasiado sentimentada no puedo vivir sin ti todo el tiempo me pregunto ¿dónde estará? ¿acaso conversando con otras? es verdad que ninguna te gusta basta por favor basta hay mujeres más bonitas que yo pero yo sé amarte mejor que todas ellas y yo soy y yo soy tu esclava eres bueno muy guapo muy inteligente tú eres mi rey mi ídolo no soporto más esa casa no tolero a ese hombre no sálvame llévame ráptame te lo suplico pero ¿qué dices? no imposible pero piénsalo cielo ¿qué haríamos con tu hija? pues pues la llevamos nos la llevamos finalmente Rodolfo aceptó irse con ella o por lo menos permitió que Madame lo pensara Emma se puso a preparar todo para la huida encargando varios artículos de viaje al astuto Leré después de algunos aplazamientos solicitados por Rodolfo señalaron el 4 de septiembre como el día de la fuga qué imbécil soy cómo he podido hacerle creer que yo pero no importa nada está consumado es que no puedo expatriarlo dejarlo todo cargar con una niña y las molestias cotidianas la eterna compañía de la misma mujer los gastos no no mil veces no de ninguna manera y Rodolfo se encerró en su despacho y empezó a escribir una carta para Madame en la que le hablaba de usted ánimo Emma yo no quiero causar la desgracia de su existencia conoce usted el abismo al que yo la estaba arrastrando donde quiera que estuviésemos tendríamos que soportar la calumnia el ultraje la maledicencia por eso he resuelto marcharme adónde no lo sé es que estoy loco Emma olvídeme porque tuve que conocerla es culpa mía oh Dios mío no no es culpa de la fatalidad pero guarda el recuerdo del desdichado que la ha perdido por culpa de la fatalidad fatalidad esa palabra siempre hace efecto pobrecita quizás algunas lágrimas sobre el papel pero no puedo llorar no es mi culpa sencillamente no puedo unas gotas de agua eso al día siguiente Emma apoyada en el vano de la buhardilla lee y relee la carta jadeante loca deseando que se abra la tierra se va acercando a la ventana no puede no puede ser que es esto Dios ay Dios guarda el recuerdo del desdichado que la ha perdido ¿por qué? ¿para qué? ¿para qué seguir viviendo? vamos un salto y termina todo madame madame ¿qué hace? su marido la espera en el comedor señora la sopa está servida la idea de la muerte acaba de escaparse y hubo que bajar y hubo que sentarse a la mesa y hubo que tomarse esa sopa pero cuando Emma escuchó a Rodolfo pasar a trote ligero delante de su casa el esfuerzo por disimular se hizo demasiado fuerte Emma yo fui Emma se ha desmayado despierta amor mío despierta durante 43 días madame Bogary guardó cama y Charles no se apartó de su lado Leré aprovechó la enfermedad de madame para lograr que Charles le firmara un pagaré a seis meses y le aceptara un préstamo de mil francos a un interés absurdo hacia mediados de octubre madame pudo por fin sentarse en la cama apoyada sobre almohadas Charles se echó a llorar cuando la vio comer su primer trozo de pan con mermelada cuando madame recuperó las fuerzas el doctor Bovary empeñaba en distraerla la llevó a la ópera en la vecina ciudad de Rouen sentada en el palco escuchando a la soprano a madame se le acumulaban las lágrimas sentía que la voz de la cantante era el eco de su alma atormentada por el desamor durante el intermedio Charles salió por refrescos y regresó con una sorpresa para su esposa era el señor León y el antiguo practicante de John Dean entró a su palco León ahora convertido en abogado ya no era el hombre tímido de antes ahora se sentía cómodo seguro por anticipado de deslumbrar a la mujer de ese medicucho de pueblo Emma sería suya esta vez con toda seguridad y así logró convencer a Charles de dejar a Emma un día más en la ciudad para disfrutar de otro espectáculo teatral el médico accedió y regresó solo a su pueblo y León fue a buscar a la solitaria Emma a su hotel he pensado mucho en usted porque yo a usted la he querido mucho Emma siempre lo supe León quien nos impide volver a empezar no diga eso será mejor que se marche si hace tarde madame permítame permítame por compasión que vuelva a verla una vez una sola vez yo no puedo no debo mañana domingo a las once en la catedral déjeme verla una vez una sola vez está usted loco váyase por favor váyase esa noche Emma le escribió a León una larga carta dando por terminada su amistad y diciéndole que separarse para siempre sería por el bien de los dos y a la mañana siguiente llegó a la catedral madame estaba pálida y caminaba deprisa sin mirar al abogado le puso la carta en la mano y entró a la iglesia León se metió la carta al bolsillo sin leerla como si supiera lo que decía Emma estaba arrodillada haciendo lo posible por elevar una pregaria pero pensando constantemente en León él esperó cuanto pudo hasta que se le acercó la tomó del brazo y la sacó casi a la fuerza de la iglesia León deténgase yo no debo León por favor ¿por qué no madame? cochero cochero León subió a Emma a un coche y lo hizo partir apresurado el señor no le dio al cochero un destino solamente le dijo que se pusiera en marcha y durante horas ese coche siguió en marcha dando vueltas sin destino ni sentido dando vueltas por toda la ciudad pero señor ¿hasta cuándo vamos a seguir? hasta que se le indique que se detenga el cochero no comprendía que furia impulsaba a aquella pareja a no querer detenerse las gentes al ver pasar una y otra vez la carroza con las cortinillas más cerradas que un sepulcro quedaban sinceramente pasmadas muchos afirman que vieron la carroza pasar cuatro veces por San Paul ocho veces delante de San Romano una decena de veces por la aduana y que dieron muchas vueltas al cementerio a eso de las dos de la tarde por entre las cortinillas del coche apareció una mano de mujer que arrojó al viento una carta hecha a pedazos y solo a las seis de la tarde la carroza por fin se detuvo en una callejuela y de ella descendió una mujer cubierta por un vel que echó a andar calle arriba sin volver la vista atrás de regreso en Ronville Madame Bovary buscó y encontró la excusa perfecta para viajar a Ron todas las semanas bravo querida muy bien no Charles me sale todo tan mal tengo los dedos entumecidos tendría que tomar lecciones la señorita le empujó y da clases pero vive en Juan y tú crees que veinte francos por clases demasiado Madame pudo visitar a su amante una vez por semana los jueves León la esperaba ansioso en un discreto telito Dios mío que abrazos que besos profundos al encontrarse y luego se precipitaban las palabras las confidencias ellos parecían unos eternos recién casados disfrutando de una interminable noche de amor pero al sentirla tan experimentada el abogado tuvo que pensar que él no era el primer amante en la vida de Madame y lo que antes tanto le encantaba ahora comenzó a asustarlo y si a eso le sumamos el desgaste natural de toda relación pues en pocos meses Emma volvió a encontrar en el adulterio todo el aburrimiento que había experimentado en el matrimonio no soy feliz me he dado cuenta nunca lo he sido ¿por qué dice eso Madame? ¿ya no quiere al señor León? lo quiero sí lo quiero no sé a veces siento que los mejores besos no dejan en los labios más que el deseo de una voluptuosidad más aún más fuerte y que uno nunca queda satisfecho de nada y en estas divagaciones andaba absorbida mientras gastaba en todo tipo de excentricidades y los pagarés siempre se vencían llegaron los reclamos Emma vendió sus guantes algunos sombreros algunos adornos de la casa y algunas joyas con eso pagó algunos pagarés pero luego se volvió a empeñar hasta que un día al volver a casa un día jueves pues se encontró a felicidad la sirvienta muy alterada señora le llegó este papel en virtud de trasladar un informe ejecutorio de una sentencia requiriendo un nombre del rey de la ley de la justicia a Madame Bovary en un plazo ¿qué? pagar la suma total de ocho mil francos el embargo por vía ejecutiva de sus muebles en seres y efectos pues felicidad nos embargan y nos quitan todo en veinticuatro horas nuestra querida Emma a fuerza de comprar y de no pagar de firmar pagarés de renovar esos pagarés que se inflaban tras cada nuevo vencimiento había terminado firmándole al tal de Ré un gran capital en papeles Madame fue a verlo a su casa en secreto pero es que acaso pensaba Madame que hasta la consumación de los siglos yo iba a ser su proveedor y su banquero por el amor de Dios tengo que recuperarlo desembolsado seamos justos el tribunal lo ha reconocido se lo ruego señor unos días más no señora y déjese de lagrimitas señor se lo suplico por lo que más quiera sea bueno mira mira que yo podría y Madame apoyó su linda mano sobre la rodilla del comerciante ¿está tratando usted de seducirme señora? márchese de mi casa ahora fuera de mi vista Madame es usted un miserable al día siguiente apenas Charles salió a atender un paciente Madame Bovary tomó la carroza Ruan el abogado León tenía que ayudarla estás loca todavía soy apenas un practicante ¿de dónde voy a sacar tanto dinero? pensé pensé que me querías que estabas dispuesto a todo por amor está bien lo intentaré tengo un buen amigo Morel es hijo de un negociante muy rico ¿te parece? sin embargo si no he llegado a las tres me esperes querida mía tengo que irme perdona adiós León no regresó a las tres y para las cinco Emma ya estaba de vuelta en Rombín su marido ya debía estar al tanto de la situación tal vez ya se habían llevado todos sus muebles sus ropas todo la vergüenza la terrible vergüenza por la plaza pasarían las carretas llenas de sus muebles y todos podrían reconocer sus faldas los adornos de su salón no podía no podía regresar a su casa temblaba estaba pálida con los ojos repletos de lágrimas y ahora ¿qué hacer? ¿a dónde huir? y de golpe de golpe apareció el recuerdo de Rodolfo Boulanger él la ayudaría sólo él sólo él puede salvarla porque él sí la ama ¿qué le voy a decir? ¿dónde empezaré? ahora Maram se interna en el bosque reconoce el camino allí está en lo alto de la colina el bellísimo castillo de su amado ya en el interior la memoria no la traiciona allí está la amplia escalinata el corredor larguísimo las numerosas habitaciones en hilera y ahí al final del pasillo está el gran dormitorio de su antiguo amante Rodolfo junto al fuego toca el piano ¿imma? ¿es usted? sí sí soy yo vaya qué grata sorpresa no ha cambiado nada querida sigue encantadora tristeza encantosa amigo mío pues usted los ha desdañado ¿por qué no te sientas a mi lado ángel? ven ven Emma se sienta en su regazo pronto sus labios se confunden en un beso apasionado ahora ella lo llena de caricias mientras todo su cuerpo tiembla de ansiedad de deseo de sed Rodolfo lucha por no enternecerse por no apasionarse demasiado pero ¿cómo evitarlo? es tan bella y entonces empieza a desvestirla sí sí nosotros vamos a estar juntos otra vez ¿verdad? sí sí nos amaremos otra vez qué felicidad primera vez primera vez en tantos años que por fin sonrío fíjate 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 cómo me río mira cómo me hace por fin feliz pero madame no ríe sino llora llora y llora sin poder contenerse perdóname eres la única que me he hablado he sido un imbécil un malvado te quiero lo que de siempre no no ¿por qué lloras? ¿qué tienes ángel mío? dímelo dímelo ¿qué tienes? estoy arruinada Rodolfo arruinada nos van a embargar hoy mismo necesito ocho mil francos solo pierdo todo mi marido colocó toda su fortuna en casa de un notario y el notario se escapó y los clientes que no pagan pero tendremos dinero más adelante yo te juro que pagaremos hasta el último centavo lo siento señora no tengo ese dinero ¿no tienes? no ¡no tienes! no no lo tengo ¡no lo tienes! claro no lo tienes debería haberme ahorrado esta última vergüenza nunca me has querido ¿no es cierto? eres como los otros eres como todos los demás que no tienes dinero cuando uno está pobre no adorna con plata su escopeta ni pone oro en la empuñadura de sus látigos ni se encarga relojes con incrustaciones de nácar ni se compra jarrones orientales a ti nada te falta tienes un castillo granjas más de cacería viajas a París de la menor de estas boberías se puede sacar dinero pero no las quiero guardarás son tuyas pero no las tienes no tienes nada porque no eres nada yo te lo habría dado todo no hubiera trabajado con mis manos hubiera mendigado por los caminos por conseguirte dinero por ver en tus labios una sonrisa por recibir una mirada de amor por oírte decirme gracias no siento nada Emma huye del castillo se topa con la maleza y cae se levanta vuelve a correr y a caer y a correr hasta quedar casi sin aliento sin más conciencia que los latidos de su corazón presa de un ataque de locura Emma Bovarilla no sufre por el dinero por el embargo la vergüenza sufre porque su corazón ya no puede resistir más decepciones ya empieza a caer la noche cuando madame llega jadeanta a la plaza del pueblo camina a la farmacia del señor Omé por la ventana observa a Justino el joven ayudante del boticario Justino Justino abre ¿pasa algo madame? mi casa está infestada de ratas no puedo dormir necesito dame la llave del laboratorio por favor voy a avisar al señor Omé madame no no debes molestarlo durante la cena mañana arreglo con él vamos no me mires así dame la llave y madame entra al laboratorio tratando de contener la ansiedad camina entre los estantes hasta encontrar un gran frasco de vidrio azul arsénico arsénico Emma arranca la tapa mete la mano en el frasco y saca puñados varios puñados de polvo blanco y se los va tragando uno a uno y con una extraña serenidad con la serenidad del deber cumplido madame regresa a casa y se encuentra cara a cara con un desconsolado Charles te lo ruego Charles no me hagas una sola pregunta pero Emma se han llevado todo los muebles los adornos tus ropas el alguacil traía una orden de embargo necesito que me expliques por favor déjame 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 Emma sube hasta su habitación sin mirar atrás y recostada en su cama se dispone a morir al poco tiempo el arsénico comienza a hacer efecto a madame la invade una terrible sed luego no puede contener los gritos de dolor y las náuseas Charles alarmado ingresa a la habitación el terror se apodera del médico al ver a su esposa sufriendo esos espasmos con los ojos inyectados y una tonalidad verdosa en la piel por mío ¿qué has hecho? ¿qué has comido? contesta contesta por Dios contesta ansénico es ansénico envenenada envenenada no eras feliz disculpa mía Emma Emma he hecho todo lo que he podido todo lo que ha estado en mis manos verdad eres un menor pero Charles ya no escucha sale corriendo en busca de ayuda mientras tanto Emma pide a Felicidad que le traiga a su hija entre sollozos se despide de la asustada criatura que ve a su madre como la encarnación de un fantasma el cura del pueblo le da los santos óleos a madame que ahora tiene todos los miembros crispados y el cuerpo cubierto de manchas oscuras el pulso se le escapa como una cuerda de arpa a punto de romperse rehojadea rápidamente la lengua entera se le sale por completo fuera de la boca sus ojos giran mientras una tremenda aceleración de sus pulmones agita sus costillas que la sacuden furiosamente y de pronto el silencio a los pocos meses Charles Bovary se encuentra en la ruina y una noche mientras busca en todos los rincones de la casa un papel para escribir unas felicitaciones al joven León Dupuy por su reciente nombremiento como notario y sus próximas nupcias con una distinguida señorita pues pues Charles se encuentra con unas cajas están repletas de cartas de amor recuerdos y hasta un retrato del distinguido Rodolfo Villagre amantes fueron amantes al día siguiente Charles pasa todo el día sentado en un banco de su terraza a las 7 su pequeña hija que no lo ha visto en toda la tarde va a buscarlo para cenar Charles tiene la cabeza vuelta hacia la pared los ojos cerrados la boca abierta y sostiene en sus manos un largo mechón de cabello son los cabellos negros de Madame Bovary la niña empuja suavemente a su padre piensa que está jugando pero Charles Bovary cae al suelo ha muerto Charles fue la última víctima del deseo imposible de Madame Bovary el deseo de vivir muchas vidas de ser muchas mujeres de no estar obligada a detenerse ante los límites de la realidad es un deseo que tenemos todos Madame Bovary tuvo el valor o la temeridad de intentar cumplirlo y nosotros al escuchar esta historia hemos hecho lo mismo conmigo 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 Gracias.